Hola que tal familia, bienvenidos una vez más a este su canal José Vlog. Hoy vamos a hacer unas cuantas diligencias por ahí. Hoy van a conocer uno de los primeros negocios físicos en los que estoy asociado. Estamos empezando con asociaciones, agregándonos a personas que ya tienen negocios para brindar servicios. Es una de las mejores formas de nosotros iniciar un negocio físico, buscar personas que sean espectros. Así que más adelante van a ver de qué se trata este negocio. Bueno, ya llegamos a la zona, llegamos a la zona, estamos entrando a la oficina. Miren, 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 miren que está ahí, lo voy a presentar al socio. ¿Están preparados? Es feo él un poquito. Pero ahí va. Saludos queridos amigos de YouTube. ¿Cuánto tiempo, hermanito? Todo bien, mi hermanito. Tranquilo. Hermano, ¿qué te crees? Vamos a hablar un ching de lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué te dice? Claro, claro. Bueno, vamos a posicionar. Bueno familia, estamos aquí con mi socio, con mi hermano, con mi viejo amigo él. Aunque ya él me ha agotado. Viejo amigo. Me ha agotado. Estamos con el todólogo Monchi Burgos, o mejor conocido como Ramón Burgos. Señores, y realmente venimos a hablarle hoy de este emprendimiento, de este negocio que realmente está muy bien. Hermano, dale un poquito de luz de lo que usted hace aquí. Bueno, lo primero es que tenemos aquí en este local, le ofrecemos los servicios de reparaciones en los equipos que están más, con fallos más complicados, hasta el momento, que son los iPhone, que son fallos que están integrados a la memoria. Aquí nosotros desmontamos la memoria con microscopio, le hacemos robar link a la memoria. Yo no sé, yo no sé, no es que es eso, pero... Yo estoy tratando de hablar y que no es que se entienda quizás. Sí, el idioma. Para que una persona nos diga, ah no, él te dijo una cosa que no, no. Tranquilo, es que yo estoy tratando de que no entendamos todo. Yo no lo voy a hablar en español. Aquí cualquier problemita raro de un iPhone, cosa que da, que no carga, que tiene algo... Que falla en el touch, que no da pantalla, que no carga, que se repara. Claro, que fallo que no tiene que ver con pin de carga, que no tiene que ver con pantalla, simplemente un fallo que es integrado a la memoria. Tenemos las cajas, no puedo decirle el nombre, pero tenemos las cajas que se conectan a los equipos y podemos repararles esos fallos. Tenemos procesos de laminación, tenemos máquinas para cambiar los cristales. Bueno, el asunto es la pantalla de los teléfonos cuando están rota, tiene los cristales rotos. Nosotros entonces cambiamos los cristales y le ponemos un cristal nuevo completamente a precio, al por mayor y al detalle. Ofrecemos desbloqueos de cualquier tipo de equipo, tanto sea en modem, tanto sea en teléfonos de diferentes marcas sin distinción y al mejor precio que se pueda ofrecer. Algunos servicios lo aplicamos para servicios internacionales, ya que le damos asistencia vía TeamView u otro sistema de conexiones remotas y activamos los equipos con la persona en conjunto. Pero son algunas personas que tienen algunos conocimientos básicos que le podemos ofrecer esos servicios y ahí con los pagos de transferencias bancarias por Paypal. Trabajamos aquí también ofreciéndoles ventas de apartamentos, casas e inmuebles. Trabajamos vendiendo los mejores apartamentos que se pueden producir aquí en San Francisco, en otros lugares como nacionalmente, Santo Domingo e internacional. Porque tenemos propiedades también que están en Estados Unidos, que le ofrecemos de venta a cualquier hora, a cualquier día de la semana, en el año entero, nada más tienen que informarnos, tirarnos y nosotros les proveeremos las informaciones de nuestras adquisiciones. Bien, así que ya ustedes saben familia, en la descripción y también por acá en el video va a estar saliendo la dirección y número de teléfono de contacto de Tericel, así que se llama Tericel. Estamos ubicados en la calle La Cruz, casi esquina Papiolivier y la Sánchez, la Mella. La Mella, número 55. Número 55, ya ustedes saben. Así que... La mejor venta, ah, pero uno eligió los teléfonos, lo mejor. ¿Y los precios ustedes los va a comprar y solo ustedes los teléfonos? No, 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 así no. Los teléfonos, señores, tenemos teléfonos. Tienen que llamar. En su caja, nuevo. Se los mandamos, ahora mismo nacional, también el móvil internacional, pero no estamos manejando con eso porque lo que queremos es la mejor calidad y que el cliente compre un equipo que no esté dudoso de que le va a fallar. Usted puede romperlo, estrayarlo, usted posee lo que usted quiera con el equipo y usted va a tener que pagarlo de nuevo. Entonces, tiene que ser el equipo que le va a tener que ser dudado. No, no, traerlo aquí para que lo reparen. Claro, se lo reparamos con un mejor precio que el que normalmente ofrecemos. No, familia, como siempre yo les digo, siempre, cada vez que me enfoco en algo, en un tipo de negocio, siempre buscar personas que sean expertos en esa área. Entonces, en mi caso, yo quizás sea bueno en marketing o en lo que tiene que ver con las redes y eso, en la publicidad, pero en lo que tiene que ver con tecnología, con esto de reparación de celulares, Penta y también con ahora con esto de bienes raíces, ciertamente mi hermano Ramón, cariñosamente, Mochi, todo lobo, es un duro. Realmente, yo conozco muchas personas en esta área de reparación y todo ese tipo de cosas por los negocios que anteriormente yo hacía cuando estaba vendiendo celulares por ahí medio cruzados. Y yo no he encontrado una persona que tenga una calidad en el servicio y en el trabajo como esta persona aquí presente. Así no es porque está delante de mí, sino es que... No tengo nada en la mano, no me está amenazando. No, no me está amenazando, levanta la mano, voy a sacar. Están limpias. No, no, pero exactamente es muy bueno, muy bueno en esto de las reparaciones de celulares y no tan solo eso, sino que es un servicio excelente. Y hoy en día me siento bien en poder aportar entre ambos, poder trabajar algo en conjunto, que es dar un buen servicio a todas las personas que realmente estén buscando eso. Porque ciertamente, normalmente en Latinoamérica no todo el mundo tiene mucho capital para comprarse un celular de último modelo o quizás cuando viene a ver, tiene un celular bueno que con sacrificio lo compra y se le daña y llevarlo quizás a un lugar a reparar supuestamente en profesionales, le sale muy costoso. Pues nosotros tenemos ese servicio, todo eso a unos precios que ustedes llevan a chupar los dedos. También tenemos, ofrecemos los servicios gratuitos 24-7 de asesoría con sus equipos. Si tienen algún fallo, pueden comunicarse con nosotros y nosotros le ofrecemos. Si el teléfono tiene una solución que no hay que tocarlo o utilizarlo para poder repararlo, sea por una computadora o por herramientas, nosotros le ofrecemos una solución sin ningún costo alguno. No pueden llamar o comunicarse, no le vamos a poner quejas. Dependiendo la cantidad todavía, por lo menos vamos a manejarlo, claro. Lo que quizás si la cantidad va muy grande o usaremos otro sistema. Pero ahora mismo usted llama al teléfono que está en la pantalla aquí y puede comunicarse por WhatsApp o por teléfono y le damos la asesoría del equipo, que a veces hay equipo que no tiene un fallo. Simplemente la persona no sabe lo que tiene, tiene almacenamiento agotado, tiene una batería que simplemente no hay que cambiarla, tiene un cargador malo que no es tan nueva carga suficiente. Realmente son tantas cosas que uno tiene. Pequeño en detalle que a veces no lo sabe. Claro, que a veces uno lo hace en video, en las redes para darle la solución, a veces son aplicaciones, muchas cosas. Muy bueno que mencionaste eso. Mi hermano Ramón va a estar también, va a tener una sección especial en nuestro canal D&Shopper. Recuerden que D&Shopper es un canal especializado en compras online, pero ahora también le vamos a agregar lo que sería la parte de tecnología y ahí Monchi va a estar una vez a la semana dándonos esos tips y truquitos de reparación y también de esas cositas externas que a veces pasan que tú no sabes por qué tu celular está frisado simplemente con hacer un truquito por ahí sencillo y eso funciona. Que a veces hay personas que gastan dinero en cantidad por cosas que son súper simples. A veces simplemente con reiniciar el celular se arregla, pero muchas veces no tienen ese conocimiento aunque parezca algo sencillo, pero es así. Señores, ahora venimos de ver una propiedad que estamos por negociar un apartamento de unos 5 millones así que vamos a ver si podemos negociar eso. Nada, estamos llegando a la casa y ¿dónde estamos? Vamos a acá. ¿Casa? No, no. Ya, estamos aquí. Llegamos a la casa. Bien, ahora estamos acá en el estudio. Vamos a editar este video, este videoblog. Y simplemente recordarles estos puntos por si acaso al principio no lo entendieron. Cuando vayamos a hacer un negocio, un tipo de negocio físico o online puede ser. Si no tenemos el conocimiento, pues ciertamente sería bueno tener un socio que sea experto en esa área y que tú puedas aportar con otra parte. No es conveniente que las dos personas sean expertos en la misma área porque realmente no va a funcionar el negocio. En este caso, a mí me encanta lo que es la tecnología, me encanta lo que es ayudar a las personas con ahorrar dinero porque ciertamente esto a nuestras finanzas personales le hace mucho bien. Entonces con esto de los servicios de reparación de celulares, de ventas de celulares a buenos precios y ahora también estamos incursionando lo que es bienes raíces, que también tenemos esos servicios y otros más servicios que vamos a hacer, que es como un multiservice. Porque por eso vamos a englobar todo esto y tenemos la ventaja de tener un pequeño local, que eso es algo muy importante. Las personas cuando van a empezar un negocio en físico gastan muchísimo dinero en locales creyendo que mientras más bonito se vea, más grande, más llamativo las personas van a ir. Y ciertamente en ciertos puntos funciona, pero si tú ciertamente vas a empezar, si tú lo que tienes son 200 mil o 100 mil pesos para empezar un negocio, es bueno empezar en pequeño. En este caso, yo lo que he optado por asociarme con mi amigo Ramón Monchis, el todólogo, para de esta manera nosotros empezar a hacer este negocio. Mi amigo Monchis también está asociado a otra persona que es el proveedor más grande que nos da toda la mercancía y nos consigue también las viviendas, los apartamentos y las casas para nosotros ponerlas a la venta. Nosotros ganamos, por así decirlo, comisiones, pero ciertamente esto poco a poco va creciendo. Incluso más adelante le voy a mostrar un proyecto personal que estoy creando conjuntamente a mi esposa que tiene que ver con bienes raíces. Así que poco a poco, como decimos acá en Dominicana, se va llenando la vellina en Gucci. Así que ya este año, 2019, me he propuesto tener por lo menos de dos a tres negocios físicos míos o que sean asociados con otra persona. Así que nada familia, espero que esto les sirva de algo y nos vemos en un próximo video. Muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal!